Se ve bien, ¿no? Dígame si se ve bien, si se ve bien. Me sentaron. Y no sé ni saltar, boludo. ¿Cómo le re de costa? Ok. Sí, 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 fue en la cabeza, sí. Sí. On fire, on fire. Espera, ¿todo esto qué es la misión? 16 headshots. Un montón. Espera, hay que hacer 16 headshots en una partida. Y se te termina la cantidad de kills, ¿no? Ay, no. Sí, jeje. No, me falta uno más. Shit, me falta uno más. Sí, jeje y sí. Jeje y sí. Sí. Tomá, testro. A casa. Malo, malo. Volví todo. Me vieron en medio para pasando por baranda. Va a ir por CT1. Carro, 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 carro. Morió el del auto. Hay dos CT. CT1. CT1. Hay uno en sitio. No lo vi. Baranda. Baranda, baranda. Baranda, Pau y Ricky. Hubo un manchón de sangre enorme en baranda. Sí, yo. Soy yo. Una explosión. Pero me desangraron antes de matarme, boludo. ¿Qué onda ahí, boludo? Corre al fondo, corre al fondo. Miren, dale. No. Pará, pará. Me dejó a 20, boludo. On fire. Ah, shit. En CT, en CT, en CT. Por favor, no pierdan esta ronda que es mi MVP. No, matenlo, 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 matenlo. No, 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 no. No, 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 no. Dispará en medio. Dispará en medio. Sí. MBTs. No, hay uno en sitio. Plataforma y abajo de la ventana. Plataforma, el último. Está ahí en el humo. Easy. Nunca dudé de vos. Ay, que no encuentra la bomba. Me sorprendió la cantidad de tiempo que dudró ahí sin que nadie lo matara. Sí, sí, giraba. Girando en el medio del site como un trompo y nadie lo veía. Pero no entiendo, ¿por qué está demanando tanto en encontrar si es una misión Guardian? Están buscando a los bots más cheateados que haya en todo el juego. Ah, increíble. ¿Verdad qué pasó? Oh. Oh, hay doritos acá, pero... No, 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 no. Oh, mirá, hay coca. Ah, pero no es light. Oh. Nice. ¿Dónde está la gente? Eh, no sé. Tira un flash. Tira un flash, mil empera. Muy fácil. ¿Qué van todos por ahí al final? Ah, no, no. Acá, uno entró ya, ojo. Está ahí adentro, está ahí adentro. Ah, muy sencillo. ¿El Heavy nunca vino o qué? Full 1000 en Alchemist. Sí, también. Ok, juega en County, ok. Estamos bien. La tablet. Escucha, escucha. ¿Dónde es County? Acá hay una roca. Cuenta pesos argentinos. Ah, me ca... No. Mentira. No. No sabía que tenía el exo-jump ese. Y salté y volé mal lo que esperaba. Y me asusté y paniqué y me caí. Murió, 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 murió. Nice, pará que agarro... No tengo, no tengo vida. Yo puedo, yo puedo pedir balas. Tengo plata, no tengo razón. No solamente pedí balas a vos. Pero yo quería pedirme yo mismo. ¿Te pensás que no soy independiente? No, me muero. Ayúdame, ayúdame. Esperá que tiró mi wrench. Nada que ver. Vamos a huarecernos, Martín. Me morí. A veces pensás. Vos podés, dale. Vos podés. A la izquierda. En la casa, en la última casa. ¿Ahí arriba? Sí, ahí mismo. Recarga. Ok. Easy. Muy fácil. Nunca dudé. ¡El recor! Te va alguien, miren. Lo cagueás balazos y no se murió. Por Dios, mis ojos. No, no. No, como que tus ojos. Lo cagueás balazos y el tipo no se murió. No, fue mi culpa. No, no, fue muy sencillo para ti. ¡Álmate! Squad wipe. Ya está. Ya está. Estamos liberados. Puedo seguir en mi camino hacia la R. Al enemigo, Martín. Callate. Callate. Ese era un Bieber seguro. Capaz que sí. Pero no lo logró. ¡Sí! ¡Sí! Pude. Voy a buscar un costaje, miren. Lo senté, lo senté. ¿Cuál es el mío? ¿Este? ¿Qué hay? No sé. Un ACG, parece. ¿Qué están haciendo ahí los dos randos? Le re, le re, le re. ¿A usted qué hiciste? ¿Cómo que qué hiciste? Te moriste. ¿Qué hiciste? Pero si vos estabas mirando para ahí. Pero tengo un edificio. ¡Ah! 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 ¡Ah!